Muy buenas y bienvenidos al segundo combate de cascos que tenemos. En este caso vamos en la categoría modular de carbono o flip up o casco abatible. Cada uno le llama de una manera. A la izquierda tenemos en mate y en carbono el vórtex de LS2 y a mi derecha en brillo y carbono el levo de cavern. Vamos a comenzar el combate. Quiero un combate limpio y ¡fight! Vamos al lío. Bueno, como estos dos cascos ya los presenté individualmente si quieres tener todas las características de ellos aquí arriba, bueno en este lado, en el YouTube os pondré el enlace a los cascos ¿vale? a los vídeos completos de la review completa. Ahora vamos a comparar uno frente al otro ya que son dos cascos de carbono modulares que como todos sabéis hasta hace bien poco no habían y vamos a ver las características principales de uno y otro. Vamos a empezar por el peso, el vórtex estamos en 1400 más menos 50 ¿vale? y en el caso del levo estamos en 1410 más menos 50. O sea, el mismo peso exactamente. Enfrente a la calota vemos que en altura están prácticamente igual. El vórtex es una calota un poco más reducida. De largo también es más chato el vórtex porque es un tapa completo. Si vemos aquí el levo es un poquito sobresale más ¿vale? Es un concepto de casco diferente. El vórtex es una línea más agresiva ¿vale? más futurista y el vórtex es un casco del levo más tradicional ¿vale? Frente a la pantalla en campo de visión en este gana clarísimamente el levo porque no solo en amplitud de toda la pantalla tanto a los lados sino en la parte vertical. O sea, en esto el líder en el sector es el casco con más visión vertical del mercado entonces está claro que iba a ganar. Vamos a ver entradas de aire. En el levo tenemos entrada superior en tres posiciones. En el vórtex tenemos entradas superiores laterales en abierto o cerrado. En el morro el levo tiene abertura en el morro y el vórtex también la tiene de manera diferente ¿vale? Pantalla solar a la hora de abrirse las pantallas las dos tienen el anclaje y tienen esta pantalla solar levo zi y vórtex también. El mecanismo muy similar ¿vale? Bueno, a mí personalmente me gusta más cómo funciona el del levo que veis que es una transición mucho más lenta donde tú notas el tacto en el vórtex es más abierto o cerrado. Pero bueno, esto va más a gusto. Sistema de la pantalla, los dos tienen sistema de protección las dos pantallas vienen preparadas para pinlock en ambos casos con el pinlock incluido. Vamos a ver, cierre micrométrico en el caso del vórtex metálico y cierre micrométrico también con carcasa metálica el levo. Interior, este viene con el interior este plástico en la zona del cuello para que venga más para el tema del agua y luego pues el interior siempre bien acabado, preparado para cascos, etc. El PJ, que es el gatillo de la doble homologación, el vórtex lo tiene en este lado y en el caso del levo el PJ lo tiene aquí también esto es el seguro para que no baje la visera en el caso del interior desmontable y lavable y también aquí vemos el del levo. A mí me gusta mucho este acabado tipo alcántara que tiene en esta zona también viene preparado para poner los sistemas de intercomunicación por lo que realmente en características vamos a un casco muy similar el peso es prácticamente el mismo la garantía, bueno, la que da la tienda, la normal, son dos años luego el S2 da, si te registras en la web, una garantía ampliada de tres años más en el caso del caver son los dos años convencionales el sistema de los cierres de enganche, los dos los tienen metálicos por lo que hablamos las características en precio están prácticamente igual el vórtex está sobre los 350 más o menos y el levo sí que se sube un poco más a los 400, 400 y poco pero también porque la pantalla es mucho más grande y es un casco de características en principio diferentes entonces vamos a ver la prueba vamos a empezar por el levo bueno, voy a accionar PJ en el casco este lo que es impresionante es la visión luego en la insonorización está muy bien y el tema de la aerodinámica también está muy conseguido y vamos con el vórtex que es una M también igual quitamos el seguro pues muy ligero y espectacular también entonces realmente aquí es bastante complicado decir que casco es mejor que el otro o sea, los dos son dos cascazos o sea, son dos modulares espectaculares tanto en peso como en características entonces realmente yo creo que a la hora de cantarse por uno o por otro es que vas a hacer con él y la estética realmente el vórtex está muy bien si buscas una estética más agresiva para el tipo de moto y demás y si lo que quieres es un casco bueno para viajar tener mucha visibilidad que sea de un diseño más conservador que no llame tanto la atención para poder usar prácticamente con cualquier tipo de moto le va bien pues yo me iría con el Levo porque voy a ganar una visibilidad brutal las líneas son muy chulas pero no son... llaman tanto la atención y para ese tipo de casco que al final el que quiere un buen casco de carbono modulares porque va a hacer grandes rutas viajes y quiere un casco funcional yo en ese caso me quedaría con este si buscas estética agresiva y buenas características pues el vórtex es un cascazo y es una opción pero ya tienes que buscar realmente para quedarme con uno o con otro tiene que ser principalmente la estética y el uso que le vayas a dar bueno, pues muchísimas gracias gracias por seguirnos seguimos con esta batalla me quedan los cascos integrales los tipos de campo los vintage bueno, quedan un montón de cositas por hacer y seguir dejándome los comentarios que aunque ahora tengo menos tiempo para seguir haciendo tantos vídeos los iré haciendo todos nos vemos en el próximo y gracias por vernos no olvides suscribirte